Tras su falsa muerte y su vida anterior como sicario, Arthur ha buscado refugio en la idílica ciudad de Río de Janeiro, oculto bajo una falsa identidad hábilmente construida. Abrazando la tranquilidad de su nueva existencia, disfruta de días de ocio en el vibrante ambiente de Río, saboreando momentos en los locales locales. Sin embargo, la serenidad se ve interrumpida cuando una misteriosa mujer llamada Renée irrumpe en su ensueño, confrontándolo con pruebas contundentes de su verdadera identidad. Renée es una emisaria de una figura formidable que busca las letales habilidades de Arthur para una misión mortal, eliminar tres objetivos de forma encubierta o arriesgarse a ser descubierto por peligrosos adversarios que conocen su supervivencia. En medio de la tensión, Arthur fotografía secretamente a Renée antes de que estalle el conflicto, desencadenando un feroz enfrentamiento. Rechazando la propuesta nefasta, provoca un violento enfrentamiento con los secuaces de Renée, empleando hábilmente su experiencia en combate y su ingenio en un caótico restaurante. Arthur escapa en una atrevida secuencia, saltando a un teleférico y luego a un ala delta, evitando a los perseguidores. Al caer la noche, Arthur regresa a su embarcación anclada y frustra a los asaltantes con explosivos estratégicamente colocados. Descarta su antigua identidad, emergiendo y renaciendo con un nuevo alias. Su viaje lo lleva a Tailandia, donde su amiga May le ofrece refugio. Con su ayuda, Arthur descubre la conexión de Renée con Crane, un criminal de su pasado. La llegada de Gina, una mujer maltratada, intensifica la narrativa. Arthur se enfrenta involuntariamente a su tormentador, Frank, resultando en un enfrentamiento fatal. En un tenso enfrentamiento con Gina, Arthur descubre su participación manipulada orquestada por Crane. Determinado a tomar el control, Arthur revela los lazos humanitarios de Gina en Camboya. Empoderado, idean un plan para enfrentarse a Crane y desmantelar la intrincada red de peligro e intriga, forjando su destino de nuevo. Arthur pregunta a Gina qué información tiene Crane sobre ella, y Gina revela que dirigía un refugio para víctimas atrapadas en la trata de personas. Hace poco tiempo, uno de sus miembros del personal desapareció, y su cuerpo sin vida fue encontrado en su puerta dos días después. Crane envió un sicario que amenazó con hacer daño a los niños a cargo de Gina a menos que accediera a realizar una misión en su nombre. Posteriormente, Arthur detecta un barco cercano con hombres que parecen estar vigilando la costa. Es probable que Crane los haya enviado, lo que lleva a Arthur a caminar de la mano con Gina en un gesto de unidad para dar la impresión de que su misión está avanzando con éxito. May percibe este ardit y utiliza ciertas costumbres tradicionales tailandesas durante su reunión para unirlos. Esto allana el camino para que Arthur y Gina pasen un rato agradable juntos. Al caer la noche, Gina expresa remordimiento a Arthur por enredarlo en esta situación. Arthur empática, revelando que él también fue huérfano y fue víctima de la trata de personas en manos de un criminal que entrenaba niños soldados. Crane fue parte de ese pasado. Mientras Arthur logró escapar, Crane no tuvo tanta suerte, y Arthur cree que Crane fue injustamente culpado por el incidente, alimentando su deseo de venganza. Este intercambio culmina en un apasionado beso entre Gina y Arthur, seguido de una noche juntos. Más tarde, Arthur asegura a Gina que ha estado organizando minuciosamente su escape sin poner en peligro la seguridad de los niños. Se niega a llevar a cabo los asesinatos que Crane exige y solo se compromete a poner fin a la vida de Crane. Además, le regala a Gina el reloj de su padre, un recuerdo preciado. La mañana siguiente, un contingente de agentes de policía llega a la playa. Alarmantemente, Gina reconoce a uno de ellos como un asociado de Crane. Arthur se enfrenta a los agentes en un enfrentamiento, pero en el caos, Gina es secuestrada por los hombres, dejando a Arthur sin otra alternativa que acceder a una reunión con Crane. Poco después, Crane estipula que para que Gina regrese sana y salva, Arthur debe llevar a cabo tres asesinatos selectivos, disfrazándolos como accidentes. El objetivo inicial es Krill, un destacado traficante de armas encarcelado en una penitenciaría de Malasia. Crane también proporciona a Arthur una píldora que debe ingerir después del asesinato con fines de identificación. Mientras Arthur comienza sus preparativos, Gina permanece oculta a bordo de una de las embarcaciones de Crane. Arthur viaja a Malasia y comienza un reconocimiento de la prisión, ubicada en lo alto de acantilados y rodeada de aguas infestadas de tiburones, lo que hace imposible un ingreso sigiloso. Con una estrategia en marcha, Arthur adquiere explosivos potentes camuflados como chicles y repelente de tiburones dentro de un envase de crema y oculta la píldora de identificación dentro de un cigarrillo. Por último, fabrica una identificación falsa y se disfraza como un fugitivo famoso. Sin embargo, poco después de llegar a las calles de Malasia, Arthur es reconocido y detenido. Encarcelado, logra evadir la atención del guardia de admisiones con respecto a sus artículos de contrabando. En los primeros días, Arthur se mezcla tácticamente con otros reclusos para obtener información sobre su objetivo, Krill. A pesar de estar en prisión, Krill mantiene el control sobre sus operaciones y tiene influencia dentro de la prisión. Arthur observa cómo un cuchillo de contrabando pasa de manos entre los reclusos y orquesta un robo discreto durante un encuentro en la comida. Posteriormente, cuando uno de los ex subordinados de Krill intenta vengarse, Arthur interviene, empleando el cuchillo robado para acabar con el agresor. Impresionado, Krill invita a Arthur a cenar, aceptando la condición de Arthur de que su séquito se quede afuera. Sorprendentemente, Krill accede, lo que lleva a una reunión vespertina en los aposentos privados de Krill. Aprovechando un momento oportuno, Arthur lo atrapa y lo estrangula hasta matarlo. Para ocultar la verdad, Arthur mezcla veneno de serpiente utilizado por Krill con su bebida, haciendo que parezca que Krill puso fin a su propia vida. Los guardias se vuelven sospechosos, pero la cuidadosa disposición del cuerpo por parte de Arthur sugiere más bien un acto de reverencia religiosa que juego sucio. Posteriormente, Arthur utiliza el chicle explosivo para abrir un muro de la prisión, traga la píldora de identificación y aplica repelente de tiburones antes de lanzarse a las aguas infestadas de tiburones. Al encontrarse con los cómplices de Krill en un barco de pesca, Arthur logra escapar de forma segura. Krill verifica el bienestar de Gina a través de una videollamada y presenta a Arthur su próximo objetivo, Adrian Cook, un traficante de personas con sede en Australia. Más tarde, Arthur se embarca en una investigación sobre su objetivo. Descubre que la suite de lujo de Cook está altamente segura. Sin embargo, también se entera de la presencia de una piscina en voladizo que se extiende sobre las calles. Para obtener más información, Arthur contrata un helicóptero para hacer una vigilancia distante del edificio. Para llevar a cabo su plan, Arthur finge interés en un apartamento contiguo a la residencia de Cook. Mientras es guiado por la agente de bienes raíces, Arthur llama estratégicamente a su teléfono para desviar su atención. Esta distracción le permite capturar discretamente imágenes de las llaves del apartamento con la intención de hacer duplicados. Posteriormente, Arthur utiliza productos químicos peligrosos para fabricar un explosivo pequeño pero potente diseñado para simular la rotura de vidrio debido a la presión. Después de unos días, Arthur adopta un disfraz de técnico, lo que le permite un acceso discreto al edificio. Utiliza la llave duplicada para entrar al apartamento objetivo. Armado con equipo avanzado, Arthur sale por una ventana y escala el edificio, llegando finalmente al área de la piscina. Con precisión, perfora un pequeño agujero para introducir su explosivo especializado. En un momento dramático, Cook ve a Arthur mientras nada, pero Arthur inicia el explosivo, haciendo que el vidrio se fracture. Arthur escapa, desciende del edificio, mientras la piscina se rompe, resultando en la fatal caída de Cook. La noticia de la muerte de Cook llega a Crane, lo que lo lleva a prepararse para una próxima videollamada. Gina, observadora, nota su posición estratégica cerca de una ventana que revela el número del casco del barco. Ajusta ingeniosamente el encuadre de la cámara para incorporar la ventana, alertando sutilmente a Arthur sobre la importancia del número. A pesar de la intervención rápida de un matón para terminar la llamada, Arthur aprovecha la oportunidad para deducir el número del casco, deduciendo posteriormente la ubicación del barco. Arthur, en un movimiento estratégico, contrata un helicóptero para seguir el barco de Crane. Utilizando equipo especializado, Arthur se sumerge en el agua llevando una bolsa de herramientas. Oculta la bolsa debajo del barco, Arthur aborda sigilosamente la embarcación, neutralizando sistemáticamente a sus ocupantes. Desafortunadamente, la presencia de Arthur es detectada, lo que lleva a un enfrentamiento confrontativo con un grupo de adversarios. En medio del caos, Gina es capturada y llevada. Utilizando un pensamiento rápido, Arthur somete a un asaltante, usándolo como escudo para incapacitar a los perseguidores. A pesar de sus esfuerzos, Arthur es finalmente vencido y sometido a través de un taser. Posteriormente, tanto Arthur como Gina son transportados a otro barco donde Crane revela sus expectativas. Después de la salida de Crane, Arthur se resiste al arresto, enfrentándose y dominando a los guardias. Salta al agua, recupera su equipo, incluyendo un tanque de oxígeno y un motor compacto para una escape exitoso. Unos días después, Arthur se encuentra en Bulgaria, enfrentándose a un nuevo objetivo, Max Adams, un traficante de armas estadounidense. A medida que Arthur profundiza en su investigación, descubre la formidable defensa de la fortaleza de Adams, que alberga submarinos armados con misiles balísticos intercontinentales. Arthur comienza a comprender el verdadero propósito detrás de estos asesinatos, un complot orquestado por Crane para eliminar a sus competidores en el comercio de armas. Esta revelación despierta dudas en Arthur sobre su misión. Con el tiempo, Arthur inicia un ataque remoto a uno de los guardias de Adams, antes de infiltrarse en la azotea de un hospital para acceder a un helicóptero de emergencia. Capitalizando el caos resultante, Arthur ingresa a la fortaleza de Adams. Utilizando maniobras estratégicas, Arthur incapacita a los guardias de seguridad e instala un dispositivo de interferencia para deshabilitar las cámaras de seguridad. La situación se intensifica cuando la fortaleza se pone en alerta máxima, con matones escoltando a Adams a su habitación de pánico. Arthur interrumpe sus esfuerzos saboteando el ascensor. Para cuando Adams llega a su habitación de pánico, Arthur ya está dentro, listo para un enfrentamiento final. Sin embargo, Arthur se abstiene de usar su arma de fuego. En su lugar, propone colaborar con Adams para desmantelar las operaciones de Crane. La estrategia que Arthur ideó comienza con Adams simulando su propia muerte. Después de un tiempo, Adams inspecciona sus submarinos. Mientras atraviesa un puente, se activa un dispositivo explosivo, resultando en una detonación. Posicionado bajo el agua y bien preparado, Arthur extiende un tanque de oxígeno a Adams, permitiéndoles nadar hacia la seguridad en una playa cercana. La explosión se transmite por televisión, captando la atención de Crane. Los informes noticiosos afirman que Adams ha quedado sumergido bajo los escombros en el agua. En ese instante, Arthur se pone en contacto con Crane para transmitir noticias de la tercera fatalidad. Escéptico, Crane exige pruebas físicas antes de creer las afirmaciones de Arthur. Asegurando la ubicación del cuerpo de Adams bajo el agua, Arthur convence a Crane. Posteriormente, Crane envía a sus cómplices para localizar el cuerpo de Adams y eliminar a Arthur. Simultáneamente, Arthur se retira al recinto de submarinos, premeditando una serie de trampas. Al reconocer la amenaza inminente de Arthur, Crane utiliza a Gina como cebo. Sumergiéndose bajo el agua, Arthur llega al barco de Crane y elimina sistemáticamente a cada guardia a su vista. Crane observa los movimientos de Arthur a través de las cámaras de seguridad y ordena a su equipo que recupere a Gina antes de que Arthur desmantele el equipo de vigilancia. Gina se enfrenta en una lucha contra un guardia que la hiere en el abdomen. Posteriormente, es empujada a un jacuzzi, preparando el escenario para la intervención de Crane. Simultáneamente, Arthur lucha contra los guardias. Crane lleva a Gina al interior y activa un explosivo incrustado en el barco. Luego intenta huir a bordo de un barco de rescate. En el último momento, Arthur encuentra a Gina y se entera de la explosión inminente. Rápidamente, la coloca en una cápsula de escape y la lanza a un lugar seguro. Después, Arthur persigue a Crane, eliminando a los guardias restantes. Crane lleva a Gina adentro y activa un explosivo incrustado en el barco. Luego intenta huir a bordo de un barco de rescate. En el último momento, Arthur encuentra a Gina y se entera de la explosión inminente. Rápidamente, la coloca en una cápsula de escape y la lanza a un lugar seguro. Después, Arthur persigue a Crane, eliminando a los guardias restantes. Una confrontación física se desarrolla entre Arthur y Crane. Crane utiliza una cadena de ancla para atrapar a Arthur por la pierna. Sin embargo, Arthur emplea ingeniosamente la cadena para inmovilizar a Crane en el barco. A pesar de las risas de Crane y las predicciones de su muerte inminente, Arthur parece imperturbable. Se retira al barco justo cuando la bomba explota. Gina ve cómo el barco se desintegra y estalla en llamas. Abrumada por el dolor, lamenta la aparente muerte de Arthur. Sin embargo, la explosión expone su ubicación, lo que finalmente conduce a su rescate por parte de la guardia costera. Desde la orilla, Adams también observa la escena, detectando anomalías en los escombros y viendo una cámara de seguridad cercana. Varias semanas después, Gina regresa a Camboya para cuidar a los niños. Expresa su gratitud a May por una donación de filtro de agua. Durante una sesión de enseñanza, se sorprende al descubrir que Arthur está vivo y la busca. Mientras tanto, Adams investiga el barco de Crane. Descubre la existencia de una campana de buceo, un componente que alberga aire atrapado para respirar bajo el agua. Adams teoriza que Arthur utilizó este aparato para escapar. Al confirmar su hipótesis a través de imágenes de seguridad, Adams borra la evidencia para salvaguardar el futuro de Arthur.